bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que en este vídeo les voy a traer un tutorial de cómo curarse mientras corren ok así pueden no sé salvarse de la zona cuando les viene la zona de atrás y tienen poca vida y se quieren ir curando y de mientras que se curan avanzar para llegar a la zona safe es un tip que vi en reddit que me lo pasó un amigo no sé si algún youtuber lo subió no tengo ni idea ni siquiera lo busqué pero pero eso yo lo vi en la página de reddit que me lo pasó un amigo y me pareció muy interesante traerlo a mis suscriptores para que lo tengan en cuenta y lo puedan poner en práctica ok así que imagínense que viene la zona de aquel lado ustedes tienen que ir para allá simplemente lo que lo que tenemos que hacer es voy a poner un par de un par de suelos de estos ok voy a poner o sea un par de escaleras y voy a poner esto por acá y esto acá lo que tienen que hacer es simplemente obviamente ustedes tienen algo tipo poca vida o si tienen mucha vida pero no tienen nada de escudo y quieren ir poniéndose un por ejemplo un georgia ya digo esto sirve con medikit y con georgia todo ok así que que eso lo único que tienen que hacer es pararse arriba y ponerse el como es la cura que se quieran poner lo único que voy a decir es que mientras ustedes están corriendo no pueden saltar ni pueden agarrar ningún lugar donde tipo los pies ya no tocan el piso porque automáticamente se deja de poner ok pero es simple se paran arriba y se ponen a curar ok bien como como vieron ahí como están esto no está puesto acá y que en el aire se dejó de poner porque eso mismo porque estoy en el aire ok así que ahora les voy a romper esto como está en el aire era obvio que me iba a pasar cuando estaba bajando me di cuenta así que vamos de vuelta acá y como vieron se paran arriba se ponen el coso este y van corriendo simplemente esto ok y así se pueden ir a zona tranquilamente como ven tranqui me lo estoy poniendo me lo estoy poniendo 3 2 1 0 y se pusieron y siguen corriendo y encima justo cuando se terminan de ponerse les va el hielo justito justito así que eso amigos ese es el tip ya digo tengo un tip más que que eso que vi por ahí que que creo que les puede servir mucho que es otra forma de agarrar altura así que eso si lo quieren simplemente déjenme en los comentarios que lo voy a traer en estos días cuando tipo no tenga una partida que subir o lo que sea subo ese tutorial que es una forma de agarrar altura que está muy pero muy buena así que eso si veo apoyo en este vídeo lo subo en estos días ok amigos así que espero que les guste muchísimo que le haya gustado mejor dicho dejen un like les quería decir rápido que me sigan en instagram que la red social donde publico cuando estoy en stream así se pasan por ahí y también decirles que tengo mi propio discord ok donde pueden entrar todos ustedes que también lo voy a dejar en la descripción amigos así que eso si quieren entrar a jugar ahí con sus amigos pueden que hay salas creadas para que ustedes puedan hacer eso así que eso amigos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo chao